como para cubrir la demanda. Por tanto, ese es el cerdo. En la carne del cerdo, cruda, y en cantidades y en libras, no se puede vender en ningún lugar porque no existe. No existe en la provincia. Por tanto, en la feria, en los puntos de feria, no va a haber nada de este tema. No hay que desesperarse por eso ni hacer cola. Y no hay que hacer cola, ni hay que hacer turno, ni hay que hacer listado en ninguna casilla de sin fuego. Ni hay que anotarse en ninguna casilla. Ahora hay también la bondad y la disposición de varios productores de venderle en venta controlada, liberada, controlada, por su casilla habitual a todos los niños, hasta seis años, que es hasta seis años, un día antes de cumplir los siete. Eso está en el algodón económico que tiene trazado el Ministerio de Comercio Interior, venderle una libra de carne de res limpia a cada niño. venderle una libra de carne de res limpia a todas las embarazadas del municipio. Estamos hablando del municipio cabecera. Venderle a todas las embarazadas una libra de municipios sin fuego de carne de res deshuesada. Venderle a todas las personas que sobrepasan los 60 años una libra. También nos alcanza para eso. Y finalmente, se incluyó, a partir de un crecimiento de estas posibilidades que ofrecen los productores de los municipios, a 2.324 vulnerables, personas vulnerables, familias vulnerables, que están controladas por la seguridad social del municipio de Sin Fuego. A más de 200 combatientes de la Revolución Cubana que están encamados hoy, de todas las categorías de los combatientes. Aquí nos acompaña la dirección de los combatientes de la provincia, que están organizando cómo nosotros llegar. Si se lo vamos a llevar a la casa, nos queda un espacio ahí, en la casilla, que lo vamos a poner. Y si lo tenemos que llevar a la casa, vamos a crear el sistema de enlaces para llevárselo a la casa. A partir de que es una venta de un precio por acuerdo, de un precio del cual hay un desprendimiento del productor de ese municipio, se tomaron decisiones también centralmente por el gobierno de la provincia de asumir algunos gastos que tienen que ver con los servicios de los productores que tienen que incurrir para sacrificar un animal. Estamos hablando de veterinaria, de transportación, un grupo de cosas que el gobernador ha estado indicando y la secretaria de cómo hacerlo para poder llegar a eso. Y se llegó a un precio mínimo de 100 pesos la libra de carne de red para todas las formas de distribución que estamos hablando en estos momentos. La dirección de trabajo, con tu controlado social y comercio, a partir de la dirección donde está, nos va poniendo cuatro partillas de la ciudad.